Bueno, creo que el equipo se vio como un equipo que se juntó hace dos semanas, que empezó a entrenar las cosas hace dos semanas. Era lógico que haya pelotas que vayan al piso, que haya problemas en la obtención, pero creo que como hubo eso, también hubo muchas cosas buenas. Y lo que te dije antes, la verdad que también es un lindo desafío, porque hay muchas cosas para mejorar, y eso es lo lindo, de poder, cuando estamos en Canadá en la próxima semana, poder mejorar eso y apuntar cada partido a mejorar.